Un youtuber español especializado en hacer bromas de cámara oculta y que ha dividido a la población en contra o a favor del guantazo. Él se llama Mr. Gran Bomba. Intentó gastarle una broma a un repartidor y acabó comprobando lo bien que se le daba al hombre de repartirme. ¿Sería usted tan amable de indicarme cómo llegar a las zonas de las tiendas y demás? ¿Qué tiendas? Sí, zona comercial y estas cosillas. La calle justo esa de ahí detrás, todo recto, ahí tienes un entorno. O sea, a ver si me aclaro, Caranchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? Caranchoa, si te doy una... Creo que pasa, que es una broma con cámara oculta, que es una broma con cámara oculta. Y la cámara. Estamos en directo, es una broma. Y la cámara. Estamos haciendo una cosa para ver cómo reacciona la gente para un trabajo de la universidad. Y eso es lo que... Si te meto una... Perdona si te ha molestado, perdona, ¿vale? Perdona, que estará un vídeo para pedir la gracia de la universidad. Pues la gracia de la... Mira, no te doy porque estoy trabajando, si no te doy un palito. Vale, perdona si te ha molestado. ¿Qué no? Si te meto una... Hombre, ¿qué es de broma? ¿De qué ha molestado? ¿Qué es de broma, hombre? ¿De qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿Qué vas, Caranchoa? ¡Tira de aquí! ¡Toma mantecao! Caranchoa. Yo quedé a un saludo justo con el repartidor que acababa de dejar de fumar. No había tomado café, su mujer se había ido con otro un minuto antes. Bueno, a mi esperanza bomba le salió el tiro, o mejor dicho, el bombazo por la culata. No nos hemos resistido y hemos contactado con él para que nos cuente cómo acabó la cosa. Y esto es muy fuerte, ¿eh? A ver. A ver, ¿qué? Que a ver, Mr. Granbomba. Lo digo, ahora saldrá por teléfono, ¿sabes? Como se va embarcando. Que lo primero de todo, ¿te ha quedado claro dónde está la zona de tiendas? Oye, ¿le tenemos ahí al teléfono o no? Mr. Granbomba, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Es verdad? Hola. Conectamos con él desde su casa. De momento estás bien, ¿no? Mira, para el noche, ¿no? A con el chapa. Estoy bastante jodido por toda la repercusión que ha tenido estos días. Y, bueno... Escúchame, escúchame, porque tu vídeo ha tenido más de un millón de reproducciones en pocas horas en YouTube. ¿Cómo estás físicamente? Lo primero, ¿te ha compensado el bofetón? Se ha quedado ahí parado. Se ha quedado medio... No me ha compensado nada cuando mi único objetivo era cerrar a la gente. Y, bueno, me ha producido lo contrario. La verdad que estoy bastante arrepentido. Me he dado cuenta de que, bueno, las cosas a veces no son como uno quiere. Hay una parte de la gente que le gusta lo que hago y otra no. Y, bueno, me estoy planteando dejar esto porque, bueno, yo no quiero hacer daño a nadie. Y viendo lo que he provocado, la verdad que lo más tensado es irse de aquí y dejar de hacer daño a la gente porque es lo último que quiero. Oye, es curioso porque al principio el repartidor estaba contenido, parecía que comprendía la broma y cuando menos te lo esperas, ¡plam! ¿Cómo lo viviste tú? Pues, bueno, yo lo viví de una manera inesperada porque intenté tranquilizarle de todas las formas, como hago siempre con mis bromas, quedando bien con la gente al final de realizarle una broma. Y, bueno, se ve que el hombre no tenía su día, hay que respetarlo y pedirle disculpas otra vez más. Una pregunta porque hay muchísima gente que está diciendo que tú realmente te merecías esa galleta, que ellos si hubiesen estado trabajando y viene un chaval como tú y hace eso, pues también le hubiesen dado una galleta. ¿Qué les dirías tú a todos esos, a esas personas que piensan eso? Bueno, cada uno es libre de opinión. Uy, se ha quedado ahí medio bocado nuestro Skype. No, no. ¿Te escuchamos, te escuchamos? ¿Estás ahí? ¿Me escucháis? Sí, 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 sí. Bueno, hablamos de la denuncia. Pero espera, es que me gustaría que nos contase a ver qué opina de la gente que le está diciendo que se lo merece. Bueno, yo opino que es... Ay, parece que tenemos... Sí, sí, está más lento que tú y que ya has decidido. Sí, sí, tenemos ahí un poco de retraso, como el de Adriana. Vamos a ver si, compañeros, conseguimos hablar con Mr. Grandomba y tenemos una conexión más fluida porque... Bueno, se le mueven las pestañas, ¿eh? Un poco. Venga, la última pregunta, Adriana. Bueno, a ver, este programa es verdad que ha sabido que hay una denuncia en vigor. ¿Por qué has decidido hacerlo? Porque tú incluso has ido al hospital. Sí, bueno, yo fui al hospital para recoger el parte de lesiones porque si no, no podía hacer la denuncia. Pero ya digo, lo único que quiero con esto es que... Bueno, él ya lo ha dicho, ¿eh? Él lo que quiere es justicia. Vamos a dejar la conexión, chicos, porque estamos teniendo muchos problemas para hablar con él. Pero realmente vosotros también podéis opinar. Las imágenes son bastante fuertes. ¿Dónde estás hablando? Él estaba haciendo... Estoy hablando de ahí. Él estaba haciendo sus cosas... Bueno, sus bromas en redes sociales y... Anda que no somos tú y yo, bromas. Un día de estos nos comemos también una guantá. Oye, en redes hay debate y también hay pareodias y memes para rato. Fijaros en esto. Perdón, si te lo habéis dado. Que no, que no. Hombre, que te bromas. Que te bromas, hombre. ¿Qué va? Que no te lo digo en serio. ¿Qué va, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿Qué va? Increíble. ¿Qué no es eso? ¿Qué va? Increíble. Que no te lo digo en serio. Que no te lo digo en serio. Que no te lo digo en serio. ¿Qué va? Que no te lo digo en serio. Que no te lo digo en serio. ¡Qué maravilla! La cara de Gran Bomba va con todo. Es que me voy a poner este ruido para cuando me llame un mensaje al móvil. Oye, con ese ruido se tuman todos los perros. 200 metros a Redonda Plas. Yo tengo ahí un Gran Bomba, ¿eh? Bueno, a ver. Se me puede oler. Sí, pero vamos a ser sinceros, mi ser Gran Bomba. A ti lo de tocar las narices te va un poquito. Porque ¿cuánto tiempo llevas gastando bromas con cámara oculta, eh? Pues seguro que muchos. Hemos desneado en sus redes y hemos visto que... Bueno, no ha sido la única vez que ha estado a punto de recibir, diga lo que diga, a él le va la marcha. A ver si nos situamos, Pipillo. Lo estamos detrás del corte inglés. Estamos detrás del corte inglés. No te voy a ir a la izquierda. Te acompaño. No, no te preocupes, no te preocupes. O sea, si quiero ir a la izquierda... Vale. Muchas gracias, papá Nata. Perdóname, tío. ¿Está ahí te acostumbrado? Que no, que no se puede ir así por la calle, co... Perdóname, tío, que es que estamos haciendo una broma, tío. Ah, tío, yo qué quería ir. Tío, pero escúchame que te he dicho una broma. Que me da igual, que es una broma. Me da igual. Vale, tío, déjame ya. Vale, si eres un payaso, así te lo digo, eres un payaso. Eres un payaso. Pero tampoco le digan nada, ¿no? Que lo sueltes, te lo voy a dar y se le quita la tontería. Pero tú sabes la pinta que tienes con esa gorra, tío. Escúchame, escuchame. Eres un payaso. Que me estoy riendo en tu cara, ¿no ves que me estoy riendo en tu cara? Aguántalo, tío. Escúchame, escúchame. Johnny, Johnny, que te pego a ti ahora tú también. Te pego a ti también ahora. Para, ¿y de qué? Para, para. O sea, que es una broma que un copo de multa para ti, tío. Este no gana para ver ruinas, ¿eh? Es que hay bromas que sientan bien y otros que sientan mal. Hay bromas que molan, pero hay mucho mundo salseo. Y hay quien dice que todo esto está un poquito preparado, Adriana. A ver, los youtubers de moda arriesgan mucho a cambio de conseguir followers. Y el suyo no es el primer caso que conocemos, la verdad. Sí, conocemos también a Andros, que es un youtuber muy famoso, como Mr. Gambomba. Subo a su canal, videocastando bromas y también se ha ayudado algún que otro bocetón. Pues aquí nos ganan pa' galletas. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Tú me has dado un tortazo ahora mismo, no? ¿Qué haces? ¿Tú qué hiciste ahí? ¿Te pegas? ¿Tú me has dado un tortazo ahora mismo? ¿Qué haces? ¿Sí no me es? ¿Va a cá, ven para acá? ¿Sí no me es? ¿Qué pasa? ¿Para que me pegas? ¿Para que me pegas? ¿Ha sido tú del carro? ¿Este rollo ha sido tú? ¿Que yo fío? ¿Ha sido tú, ha sido tú? ¿Que yo fío? ¿Ha sido tú? ¿Párate, párate? ¿Que yo fío? ¿Ha sido tú? ¡Párate, párate, párate! ¡No, no, no! ¡Poneto, eh! ¡Párate, párate, venga, ya está! ¡Poneto!